Y de repente te das cuenta que todo ha terminado, de verdad Nunca, pero nunca, voy a olvidarte Ya nada te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y aunque hoy no te llame, yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Ya no quiero perderte, oh no Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no le digas nada Tú también lo sabes ser en tu mirada Aunque sigas callada Oh no Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fue ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Pido llorando al cielo un poco de razón Pido que vuelvas con mi corazón Entiende si te ofendo que no es mi intención Es que lo que duele no es que te hayas ido Más que no tenerte me duele tu olvido Que sepas que te quiero Es lo único que pido Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fue ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Que nunca volverás No, no, eh, eh Quoco entenderé que nunca volverás Quoco, poco entenderé que nunca volverás Contrao Ya me contaron que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego, mira qué imaginación Y ahora resulta No te confundas Yo camino para atrás como un cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ahora me alejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería A buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo estoy feliz, no tengo tiempo Para odiarte Yo no te extraño Pues sin ti estoy mejor Andas diciendo que me muero Por mirarte Eso ya se te deminó No te creas tan importante Hoy te encargo mi dolor Yo no soy así como vos Pensás, no debes llorar Por mí y dejarme ir Ya no quiero ser así No te crees O más No me jures más Amor Si después Te vas Y que diga que sí Y que diga que no Y que vuelvas a cambiar O no No soy buena para amar Te guste o no Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer Te guste o no Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer Te llamo, no atendés Te busco y no querés Y cuando tomás Recién me buscas En la disco me besás Y luego te olvidás Por eso vete No te quiero ver más Te guste o no Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer Te guste o no Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer Y esto es David Lozano, compadre Por eso vete No te quiero ver más No me llamas No me buscas Ahora te digo Te guste o no Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer No, no Te guste o no Yo no soy El que te va a esperar Quieras o no No voy a caer Y que diga que sí Y que diga que sí Y que diga que no Y que vuelva a ser Muchos cariño No 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 son buenas para amar No, no Que no se te ocurra volver Porque estaré En otros brazos y otra piel Ahora mírame bien Porque te juro que será La última vez Y esto es David Lozano, compadre Compadre Ya no nos vemos Igual lo sé Salimos poco No estamos bien De caravana Por eso me fui ayer Todo te empieza a molestar No me dejas ni empezar a hablar Ni mis amigos te gustan Sé que te vas Si vos quieres ahora cortemos Pero sabes que si lo hacemos vos No me verás más Y si te vas Que no se te ocurra volver Porque estaré En otros brazos y otra piel Ahora mírame bien Volver Porque te juro que será La última vez Volver Que no se te ocurra volver Que no se te ocurra volver Que no se te ocurra volver Volver Ahí están los aplausos Para David Lozano Compadre Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Cansado Che, me agita la performance La performance Lo agita Ojo, ojo tap Bueno, ¿cómo andás vos? Bien, bien Muy contento de estar acá Como siempre Sí Ha sido una semana Realmente súper buena para mí He venido el miércoles Hemos estado Compartiendo el evento Estival solidario Te estoy abrazando Organizado por Osvaldo Laporte Te mandamos saludos grandes Osvaldo Un beso grande Y la verdad que bueno Un montón de artistas Que se han presentado el miércoles Y la gente podía acercar su donación Para toda la gente Que está afectada por las inundaciones No, la verdad que sí Estuvo muy lindo Bueno, colaboraron todo Un montón de artistas Quiero decir Qué conductora que sos Marcela Gracias mi amor ¿Qué pasa Astra y hermano? Tienen que Se banca 6 horas el programa Se banca 7 horas Conducionando el Y encima son lindas Bueno, pero no estamos acá Para tirar los flores a mí Así que yo te lo re agradezco De verdad Pero contanos Porque hoy tenemos un programa Más corto Y encima estamos apuradísimos Así que contame Dónde vas a estar este fin de semana Contame lo que querés decir a la gente Este fin de semana Me voy a votar en Tucumán Ah, te vas Me voy a cumplir el deber cívico Ah, bueno, está bien Y nada Ah, votan en Tucumán Bueno, entonces te vas para allá ¿Qué es esto, che? No sé Ay, boludo Acá hay cosas que uno se Ay, le quiero pedir a Pablo Serantoni ¿Qué querés pedirle? Porque ayer estuve en el teatro Y la fui a ver a la Sole ¡Aguanta! Ayer la fui a ver a la Sole Y quiero que Pablo Serantoni Me cumpla el sueño Y haga que la Sole Cante un tema conmigo acá, compadre Boludo Si hay algún ¡Aguanta! Bueno, vamos a saludarlo Si hay algún fan de Soledad Escuchame, un beso, Sole Que tiene la mejor Siempre con el programa ¡Sole, quiero cantar con vos, compadre! Y bueno, vamos a tramitarlo Vamos a tramitarlo, chicos Marcela, vos tenés que ser Como un Julián Weich Te hago de puente Te hago de puente con la Sole Dale Bueno, muchas gracias A vos Sigan bien en Twitter David Arroba David Lozano, ok Y en Facebook David Lozano, ok Y en todo David Lozano, ok ¡Y gracias, tribuna! ¡Ah, mira, mira, mira! Y esto es... Un aplauso Lozano, compadre, etcétera, etcétera Ahora sí seguimos con vos, Luis Andrés Gracias, Marce Aquí estamos ¡Gracias!